Hoy vamos a hablar de lo que dice Lucas capítulo 2. Así que si tienes tu Biblia, abre tu Biblia en Lucas capítulo 2 y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Pero antes de déjame contarte una historia. En el 2007 una dama y su esposo tomaron un avión a Australia con el director ganador de un Oscar, Jorge Miller. Si no lo sabe, si no conoce, es el nombre que hizo. Es el nombre que hizo famosa las películas de Mad Max. George Miller acaba de ganar un Oscar. Un tiempo atrás, ¿cierto? Lo hizo por dirigir. Se ganó por dirigir la película Happy Feet. Esta pareja estaba en la cola de entrada no prioritaria en el aeropuerto de Sydney, Australia. Y de repente el esposo comienza a gritar en el lugar. ¡George Miller! ¡Eres Jorge Miller! ¡Eres Jorge Miller! ¡Felicitaciones, Jorge! Te acabas de ganar un Oscar, ¿cierto? Y la noticia comenzó a extenderse por toda la multitud. ¡Ey, miren! ¡Es Jorge Miller! ¡Es Jorge Miller! ¡Felicidades, George Miller! Todos se acercaban a su alrededor, dándole palmadas en su espalda y diciéndole felicitaciones por haberse ganado un Oscar. ¿Puedes adivinar qué hizo George Miller después? Bueno, al hombre que le... Fue el primer hombre que le empezó a decir George Miller. Se volvió a él y le dijo, ¿sabes qué? Lo tengo aquí, el premio. Aquí mismo lo tengo en mi mochila. ¿Quieres verlo? Y en ese mismo momento, George Miller se quitó la mochila de los hombros, abrió la mochila y ahí estaba el premio del Oscar. Un Oscar. No estaba envuelto en nada. Simplemente tirado en el fondo de la mochila un premio de la academia chapado en oro de 24 kilates. ¿Puedes creerlo? Un premio de la academia chapado en oro de 24 kilates en una mochila. En la cola de entrada no prioritaria en un aeropuerto de Sydney, Australia. Y George Miller metió la mano y lo sacó de la bolsa. Y todos comenzaron a amontonarse, turnándose para tocar el premio. Déjame decirte algo entonces. Ahora, ¿qué pienso en esa historia? Bueno, me pregunto, ¿qué rayos estaba haciendo George Miller en la cola de entrada sin prioridad? O sea, como cualquier otro, ¿de verdad? ¿Y por qué estaba su premio allí mismo? Lo tenía el premio un Oscar. En el fondo de su mochila desenvuelto. Con sus bocadillos de avión a medio comer. Sus calcetines de avión malolientes. Y su paquetero abierto quizá hasta con chicle. ¿Qué lugar tan loco para tener un Oscar? Para poner un Oscar. ¿Verdad? Ahora, ¿qué tal esto para una historia real? En una habitación para los animales. En un comedero de animal. ¿Qué lugar tan loco para poner la esperanza del mundo entero? Pero ahí es donde Dios lo pone. Pone a Cristo Jesús. ¿No es así? ¿Sabes qué es un comedero? Ahí de los comederos donde todos los cerdos y los caballos y todos los animales comían. Eso es lo que se le llama el pesebre. El pesebre era un comedero donde comían los animales. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 1 al 7 de Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Que todo el mundo fuera empadronado. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús, que puede liberar a las personas encarceladas por sus males decisiones. Jesús, que puede dar a la humanidad una relación renovada con su Dios creador. Jesús, que puede transformar vidas individuales y comunidades enteras para bien. Jesús, que puede romper el poder de la muerte y ofrecer el don de la vida eterna. Jesús, el rey de la gloria, el hijo de Dios, bien podría haber sido metido en una mochila, porque cuando su familia llega a Belén, este diminutivo pueblo, no lo suficientemente grande para un hotel, el alojamiento de huéspedes está lleno y tienen que dormir entre los animales. Y cuando nace Jesús, su mamá lo pone en un comedero de animales. Ese es un lugar loco para poner a Jesús, ¿no crees? Un lugar loco para poner al Hijo de Dios. Un lugar loco para poner la esperanza del mundo entero. ¿Alguna vez pensaste por qué? ¿Por qué, Señor, en una habitación de animales? ¿Por qué en un comedero de animales? O sea, Dios es Dios. Y cada parte de la historia de la natividad ha sido cuidadosamente orquestada, ¿cierto? Nada es un accidente, nada es imposible de organizar para Dios. No es que Dios no haya hecho sus reservaciones a tiempo en el hotel. Jesús pudo haber nacido en cualquier parte del mundo. ¿Por qué era tan importante que no hubiera lugar en la posada? ¿Por qué era tan importante que naciera un suelo en un suelo lleno de polvo con los animales alrededor? Tal si le damos, hacemos, cambiamos la pregunta. Preguntémonos algunos, ¿qué pasaría si? Si Jesús nació en el palacio, ¿qué pasaría si Jesús hubiese nacido en un palacio como un rey? ¿Qué significaría eso para el mundo? Ciertamente habría tenido seguridad, privilegios y accesos a grandes poderes, ¿cierto? Pero ¿cómo llegaríamos a Él? O sea, ¿yo habría tenido que esperar en una fila para visitarle? ¿O estar fuera de las puertas del palacio hasta que me abriesen las puertas? ¿Y si Jesús hubiera nacido en una bonita casa familiar de clase media? ¿Qué habría significado eso para el mundo? Me sentiría genial saber que Jesús era como mucha gente, como muchos de nosotros. ¿Pero qué significaría para las personas sin hogar? O sea, los deambulantes. Cuando Dios se compromete a venir a la tierra, diría un nacimiento de clase media que es demasiado bueno para ser como uno de ellos. Pero aquí, entre los animales, entre el sudor y el estiércol, nadie podía decir, ese pequeño bebé está fuera de mi alcance. Nadie puede decir hoy en día que Jesús está fuera de su alcance, que es demasiado bueno para mí. Nadie podría decir hoy día eso. Nadie podría decir, no entiende mi vida, ¿verdad? Me encanta la manera en que lo pone Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías nos enseña que si bien la humanidad puede gastar toda su energía en la construcción de torres muy altas, Dios es el constructor de una trinchera. ¿Una trinchera? ¿Sabes qué es una trinchera? Una trinchera es una zanja estrecha o cavada por las tropas de militar para proporcionar un lugar de refugio del fuego enemigo. Una zanja. Cuando Dios tuvo la oportunidad de ofrecer un regalo de esperanza para todo el mundo, puso esa esperanza donde cualquiera en este mundo pudiera alcanzarlo. Dios puso a Jesús donde Fátima pudiera alcanzarlo. Déjame contarte la historia de Fátima. Fátima tenía mejores amigas con las que fue a su escuela de clase media. Después de la escuela, como una niña normal de 13 años, ella volvía a su hogar y a su casa, hacía su tarea, pero odiaba y no le gustaba hacer la tarea a esta niña. Su parte favorita del día era hacer la tarea para poder correr, terminar con la carrera, perdón, con la tarea para poder correr en el patio trasero con sus hermanos, con su hermanito de 11 años de edad, y jugar al fútbol. Por cierto, su equipo de fútbol favorito era el Real Madrid. Pero entonces Fátima no pudo jugar al fútbol durante mucho tiempo. O ir a la escuela. No después de que Fátima y su hermano Mohammed y su madre Manha huyeron de Alepo al Líbano. No, ¿sabes? El lugar donde Fátima y su familia se vieron obligados a vivir, no tenía patio trasero. Su madre pagaba 140 dólares de alquilar al mes para pagar su alojamiento, que no tenía alcantarillado, no tenía una alcantarilla, no había agua, no había calefacción, solo una bombilla de luz. Porque Fátima, Mohammed y Manha vivían juntos como refugiados sirios en un gallinero. Podríamos esperar que su historia sea una anomalía, ¿verdad? O sea, que solamente es una familia que está pasando por una necesidad y que no es la historia de las demás familias de este mundo. Pero no lo es. En todo el Líbano, los refugiados que huían de Siria se vieron obligados a vivir en estructuras que el pueblo líbanés construyó anteriormente para los animales de ellos. La familia Al-Azab, que logró huir de Alepo todos juntos, mamá, papá y sus ocho hijos, los diez vivían juntos en un espacio de diez por doce, pagando 100 dólares al mes por un establo de vacas que cuando se mudaron tenían un techo con goteras y estiércoles de vaca bajo los pies. ¡Wow! Debo decirles que nunca tuvo más sentido para mí porque Jesús nació entre los animales hasta que me enteré de la familia Al-Azab. Incluso ahora desearía poder entrar en el establo de las vacas donde ellos dormían, señalar a ese comedero de los animales y decirle a esa madre que se siente avergonzada de poner a su pequeño ahí en ese comedero como su cama. Señora, necesito que sepa que Dios de todo el universo puso a su propio niño al salvador de este mundo en un comedero como ese como el que usted está poniendo a su hijo. Y lo hizo para que supiera usted que incluso ahora Dios no es demasiado bueno para usted. No está fuera de su alcance. La esperanza del mundo también es para usted. Ahora le pido a Dios que ninguno de nosotros, ¿verdad? Yo le pido a Dios que ninguno de nosotros sepa nunca lo que es ser un refugiado. Pero debes saber que donde sea que termines no importa cuán humilde te vuelvas. Dios así, Dios ha puesto la esperanza del mundo en un lugar donde aún puedes alcanzarlo. Cuando te sientas sentado al punto de volverte loco Dios ha puesto a Jesús en ese lugar todavía lo puedes alcanzar. Cuando estás bajo tal estrés que sientes poder sudar sangre Dios puso a Jesús en ese lugar para que tú lo pudieras alcanzar. Dios está a tu alcance. Cuando estás sufriendo en dolor que sientes que no puedes soportar Dios puso a Jesús en ese lugar todavía puedes alcanzarlo. Dios está a tu alcance. Cuando estás completamente solo o sola Jesús Dios puso a Jesús en ese lugar. Cuando estás muriendo Jesús está allí. Cuando estás en los gallineros y los establos de este mundo Dios puso a Jesús en ese lugar. Él está a tu alcance y lo puedes hacer. Dios ha puesto la esperanza del mundo donde cualquiera en este mundo de pecado lo puede alcanzar. ¿Me estás escuchando? Un par de semanas te despertarás y será la mañana de Navidad del 25 de diciembre. Y quizás alguien te haya dejado algún regalo alrededor del árbol debajo del árbol de Navidad. Cuando los veas cuando veas tu regalo en este año sea agradecido. Agradece que ese regalo no te lo hayan dejado en algo alto o en el o en el techo de tu casa. Que esos regalos te lo dejaron allí abajo debajo del árbol para que hasta los más pequeños de la familia puedan alcanzar ese regalo. I don't know if you know what it is pero escucha esto. Recuerda que esto es lo que Dios hizo con aquel que puede rescatarnos. Esto es lo que hizo Dios con aquel que realmente puede amarnos con aquel que puede salvarnos de nuestros pecados. Lo puso en el lugar más humilde envuelto en telas y en un comedero de animales para que cualquiera pueda alcanzarlo. Incluso los más pequeños entre nosotros. Incluso los refugiados del mundo. Incluso tú. Incluso yo. Y por eso debemos darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Déjame orar contigo. Orar contigo. Yo no sé si tú has recibido este mensaje el día de hoy. Yo no sé si este mensaje te llega a tu corazón. Si es que has estado en un lugar oscuro de tu vida. Si es que has pensado que Dios está lejano de ti o lejos de ti y que oras y Dios no te escucha. Yo no sé cómo tú te has sentido últimamente pero déjame decirte que Dios está a tu alcance. Que Dios está presente en tu vida. Que Dios está allí y tú lo puedes alcanzar. Que Jesús ya estuvo en tus zapatos. Que Jesús ya estuvo en tu lugar. Y Él te puede decir yo sé lo que tú estás pasando en tu vida hoy día. Me encanta el Evangelio. Me encanta el cristianismo porque no es una religión que te aparta, que te aleja, que lo adoras por medio de un intercesor por medio de otra persona, por medio de un religioso, sino que tú tienes acceso directo a Jesús y a tu Padre Celestial. Ciertamente, ¿verdad? Jesús es nuestro intercesor, pero tienes acceso directo a Él. No tienes que pasar por ninguna otra persona. Tú tienes acceso al Salvador de este mundo. yo no sé si tú estás recibiendo un mensaje, pero quiero orar por ti en esta mañana. ¿Me lo permites? Padre Celestial, Señor, oro por esta persona que está viendo, Señor, este video, esta transmisión. Padre Celestial, tú sabes su necesidad, tú sabes su llanto, tú conoces su corazón y Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero te suplicarte que tú nazcas en el corazón de esta persona, Señor. Señor, hoy estudiamos y reconocemos que Jesús vino a morir, perdón, a nacer en un establo, en un comedero de animales, en el lugar más bajo y más humilde de esa tierra para que yo y otras personas y cualquier persona de este mundo, Señor, pueda tener acceso a Él. Y en este momento te damos gloria, te damos gracias porque tú, Señor, estás cerca de nosotros. Tú no eres un Dios lejano, Padre mío, tú eres un Dios que está cerca de nuestros corazones. Y es por eso, Señor, que ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, te suplicamos que Jesús nazca en nuestros corazones, Señor, y que en estas Navidades, Padre Celestial, podamos experimentar el regalo más bello y más lindo de este mundo que es Cristo Jesús. Bendice a esta persona, Señor. Oro en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Créelo, vívelo, compártelo. Dios está contigo. Dios te bendiga. Amén.